El vino argentino es un elemento básico de la identidad de este país suramericano que cuenta con más de 900 bodegas activas en la actualidad, la mayoría de ellas administradas por pequeños y medianos productores. Este sector emblemático de la Argentina no ha estado exento de los grandes retos que ha impuesto la pandemia. Con todo, confían en su reconocimiento internacional para reactivarse, pues hoy el vino argentino se exporta a 127 países del mundo. Tiempo de vendimia en Argentina. La provincia de Mendoza produce el 70% de los vinos del país y en esta época suele llenarse de turistas extranjeros, principalmente de Brasil, que buscan probar el fruto de las cosechas. Sin embargo, este año se ven solo visitantes nacionales tras el cierre de fronteras dictado a causa de la pandemia. Se ha logrado, el mendocino le ha gustado salir los fines de semana a las bodegas y ahora se ha empezado a sumar básicamente Córdoba y Buenos Aires y empieza a moverse de nuevo el turismo. Según un informe del Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina, 2020 cerró con un aumento de 7,5% en el consumo interno y también creció el consumo al exterior. El año pasado también se incrementó el consumo de vinos premium y el vino a granel que se distribuye sin marca o denominación fue el más exportado. Pese a ello, muchas bodegas temen no sobrevivir tras seis años consecutivos de caída a causa de la prolongada crisis económica, una inflación de 36% y sucesivas devaluaciones en el país. Vivir en una economía como Argentina es vivir con variables macroeconómicas que van en todas direcciones y que son sorprendentes. Llevamos dos años viviendo con una moneda el peso que se está devaluando, así que obviamente cuando tenemos que importar bienes del exterior en dólares o euros cuesta mucho más en pesos. La rentabilidad de la misma industria en otros países es realmente superior a la nuestra, es superior a la nuestra y eso hace que tecnológicamente tengan actualizaciones que a nosotros nos está costando muchísimo. En pandemia las bodegas se enfrentan otros problemas, algunos derivados del aumento de consumo y la falta de insumos básicos como pueden ser las botellas. Incluso en algunos casos debieron reprogramar toda la producción ya que las cristalerías argentinas no daban abasto. La apuesta de muchas bodegas es asegurar la calidad de sus cepas más allá del Malbec, la uva insignia argentina. Cosecha 2020 fue un poquito más cálida, eso nos permitió tener más concentración y de alguna manera más color, más polifenoles, más taninos, vinos más voluptuosos. Ahora las bodegas buscan mantener la tendencia al cista en el consumo más allá de la pandemia.